Uy están escondidos, ay no que hijo de puta, están escondidos, hay un escondido Están los dos escondidos a la llave No marica, porque pueden han sido horribles Con la otra, con la otra, con la otra Echa el otro, mira el otro Un led, un led Un led Un led F*** Un led Un led Let's go Uy están escondidos Un led Uno Un Unify Un Un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Reposition! ¡Suscríbete!